Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están mis amigas y mis amigos el día de hoy? El día de hoy les voy a estar presentando un rico, duro o chicharrón preparado. Empezamos, para eso vamos a estar usando chicharrón, frijoles, repollo, cueritos, queso fresco, panela, tomate, cebolla y chile es opcional y crema, aguacate. Y vamos a estar usando valentina, también es opcional. A nosotros nos gusta con salsa de esta, es chile de árbol y tomate. Empezamos, para eso vamos a estar usando frijoles. Bien embarraditos chicas y chicos. Porque eso es lo que le va a dar el sabor. Así. Y estos los pueden licuar para que queden así, en la licuadora. Ok. Y vamos a estar usando repollo. Repollo. Cuéritos. Cuéritos. Tomate. Tomate. Su tomatito. Todo es al gusto muchachos. Muchachos. Si a ustedes les gusta mucho la cebolla, le ponen mucho. Si no les gusta, le ponen poquito. Y su queso. Y poquito chile. Poquito porque está bien picoso. Y su aguacate. Así. Su aguacate, como les dije. Bueno. Así quedó preparado. Y el que quiera, le puede echar salsa. Eso es opcional. Y como a mí me gusta con salsa. Pues yo le voy a estar echando su salsita. ¿Y qué sigue muchachas? Sigue. La probadera. Yo le voy a muchachar así. Se come. Pero yo no voy a querer así. Yo voy a querer un pedazo así con aguacatito. ¿Alguien gusta? Quedó muy sabroso. ¿Ven? Muy rico. Delicioso. Otro pedacito. Con crema. Quedó bueno. Bueno. Para esto. Hemos llegado al final del video. Les pido por favor. Que se suscriban a mi canal. Que me regalen like. Y compartan muchachas. Compartan mis videos para así crecer juntas. Y les deseo muchas. Pero muchas. Pero muchas bendiciones. A cada hogar. Las quiero. Adiós. Adiós.